Hola Carlos, bueno, acá vinieron las chicas de prensa, te vamos a saludar para el día de tu cumpleaños, te deseo mucha felicidad a vos, junto a los tuyos, a tu familia, cariños, y bueno, decirte que, como todos los días, es un orgullo venir a esta UPCN, sabiendo que estás vos, acompañándonos y conduciéndonos, y que te quiero mucho. Desde el centro de cómputos de UPCN, le mandamos un fuerte saludo y el deseo del mejor día para el próximo cumpleaños de Carlos Quintana. Un saludo grande. Bueno Carlitos, te queríamos desear un muy feliz cumpleaños, acá con Pipi, y bueno, que la pases muy bien. Bueno, feliz cumple Carlitos, nos vemos. Carlos, feliz cumpleaños acá de la Junta, Leo y Rafita. Bueno Carlos, vos sabés que tu día, tu cumpleaños, coincide con el día de la militancia. Realmente nunca naciste tan justo, así que, militante de toda la vida, del peronismo, y feliz cumpleaños. Gracias amigo. Feliz cumpleaños, gracias por todo el apoyo día a día que nos das. Bueno Carlos, espero que en familia, con tus seres queridos, estés pasando un feliz día. Te agradezco tu compromiso con la organización, nos conocemos hace muchos años, y los dos sentimos ese compromiso, y para mí es una alegría verte cumplir un año más, y al frente de la organización. Un afectuoso abrazo de mi parte. Bueno Carlos, queríamos saludarlo por el día de su cumpleaños, y bueno, por muchos más, y bueno, que la pase bien. Carlos, feliz cumpleaños en nombre de toda la Secretaría de Conurbano Sur. Bueno Carlos, te mando un fuerte abrazo, que pases un muy feliz cumpleaños junto a los tuyos, y sabés que siempre vamos a estar con vos. Bueno Carlitos, lo mejor para vos en el día de tu cumpleaños, te mando un beso grande, un abrazo grande. Somos compañeros y amigos de muchos años, te deseo lo mejor, pasalo bien en el día de tu cumpleaños, un beso muy grande para vos y para tu familia. Hola, buen día Carlos, bueno, en tu día deseo que lo pases muy lindo junto a tu familia, un año más con nosotros en familia, espero que sean por muchos años más. Besos y que termines muy lindo el día, Carlos. Bueno Carlos, medio reiterativo seguramente, pero bueno, que como un compañero más, ojalá la pases lindo en familia, que se te cumplan los deseos que te quedan pendientes, y bueno, que sea por muchos años más y que sigas estando acá con nosotros, porque sos el capitán del equipo. Así que bueno, te mando un beso grandote, pasalo lindo, y bueno, nos vemos todos los días, un abrazo. Bueno Carlitos, espero que pases un feliz cumpleaños, que lo tenés merecido, sos una gran persona y espero que cumplas muchos años más. Un abrazo. Bueno Carlitos, te deseo feliz cumpleaños, escorpión, igual que yo que lo cumplí en el 9, que tengas un buen día, un amigo. Hola, bueno Carlos, te quiero desear un feliz cumpleaños, que la pases linda en familia, y nuevamente te quiero agradecer por el lugar que confiaste y me diste, conjuntamente con Osvaldo Romanatti. Bueno, muchas gracias y que la pases linda. Carlos, te mando un feliz cumpleaños de toda la Secretaría de Acción Social, y bueno, que la pases bien y que la termines bien como te corresponde. Un abrazo. Bueno, quiero desearle un feliz cumpleaños a Carlos Quintana, que la pases bien en familia. Saludos. Compañero, muy feliz cumpleaños. Desde la Secretaría de Juventud deseamos que pases un gran día. Un deseo desde todos los jóvenes de esta Secretaría que se ven apoyados y ven reflejado el laburo de esta organización día a día en cada uno de los ministerios. Un fuerte abrazo a Carlos y que pases un muy feliz cumpleaños. Carlos, te deseo un muy feliz cumpleaños, que tengas un hermoso día junto a los tuyos, a las familias, que sea un día especial. Muchos besos. Bueno, Carlos, te deseamos un muy feliz cumpleaños acá de la Secretaría de la Juventud. Bueno, y un orgullo estar acá y en tu gestión apoyando. Saludos. Soy Hernán Rossi, Secretario de Interior de Conurbano Sur y en este 17 de noviembre quería desearle a nuestro Secretario General Carlos Quintana un muy feliz cumpleaños y que se le cumplan todos los deseos. Hola, Carlos. Te deseo lo mejor para tu día y como no podía ser de otra manera, feliz día también del militante. Carlos, un fuerte abrazo. Que la pases muy bien junto a tu familia. Hola, Carlos. Bueno, que pases un feliz cumpleaños junto a tus seres queridos. Un abrazo. Bueno, me alcanzaste con los 62. Y bueno, te deseo lo mejor. Alguien que nos ha dado siempre un ejemplo de compañerismo. Bueno, un abrazo y nos vemos. Bueno, soy el compañero Julio Leijer, subsecretario de la Comisión Provincial de Salud de UPCN y le quiero mandar un fuerte abrazo y un gran cariño al compañero Carlos Quintana, nuestro Secretario General, que el sábado cumpleaños. Un gran abrazo, Carlos. Le deseo un feliz cumpleaños a mi Secretario General de UPCN que cumple los días, los años, el Día del Militante Peronista. El día que los trabajadores trajeron otra vez al país a nuestro líder máximo, el General Perón. Y él tiene la suerte que es su cumpleaños. Así que para él siempre fue un doble festejo. Por eso le deseo un año de muchísima felicidad y de mucho trabajo, como es él. Un gran militante, un gran trabajador, un creativo. Y bueno, que toda la actividad se junta, lo institucional, con la amistad, con el sentimiento. Y se construye en base a esos valores. Eso es lo más lindo que tiene su persona. Nunca ha cambiado. Es tal cual como aquel delegado que conocimos en los años 70. Siempre es la misma persona, hoy un conductor. Feliz cumpleaños, Carlos. Bueno, Carlitos, es medio raro para mí saludarte a través de una cámara porque en los últimos 20 años lo he hecho en tu casa, o lo hemos hecho juntos. El 17 de noviembre siempre hemos estado juntos con vos. Y bueno, este abrazo te lo quiero mandar por la cámara. Sabés que soy tu amigo, soy leal a vos. No obsecuente, sino leal. Y sabés que contás conmigo para lo que sea. Te dije la otra vez que yo voy a morir al lado tuyo. Muchas gracias por todos estos años y cada vez más joven. Pero además me estás alcanzando. Ya está casi cerca mío. Te mando un beso muy grande y a toda la familia. A Norma, a los chicos, un beso muy grande. Bueno, qué buena oportunidad para mandarle un beso grande, un gran saludo a nuestro conductor y básicamente a un gran compañero. Feliz cumpleaños, Carlos. Bueno, yo soy Marcelo Echeverría, secretario de la zona norte del interior. Y quiero mandarle un fuerte abrazo en el día de su cumpleaños a nuestro secretario general. que el 17 cumple justo el día de la militancia, como él que ha militado toda su vida, años. Feliz cumpleaños, Carlos. Me bastan muchas palabras para desearte un muy feliz cumpleaños, Carlos Quintana. A una persona a la cual, además de ser nuestro jefe, el secretario general y militante peronista, en mi caso particular es un padre más. Yo me crié en el gremio. Bueno, realmente y de todo corazón te deseo un muy feliz cumpleaños. Que la pases muy bien junto a tus seres queridos. Bueno, un abrazo peronista, militante y gracias por dejarnos ser parte de UPCN, ¿no? Feliz cumpleaños, Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Magaril, subseletario gremial no docente. Bueno, desde mi lugar y en nombre de los compañeros delegados queremos saludar al compañero Carlos Quintana en su día de militante y en su cumpleaños. Un fuerte abrazo y, bueno, desde acá lo mejor para vos y sabes que quien te habla está firmemente con vos. Que la pases lindo. Un fuerte abrazo, Carlitos. Aguante y aguante UPCN que es el más grande. Carlos Quintana, que cumplas tus años con tu familia, con salud. Que tengas muchas ideas y que las cumplas. Y que todo te sea bueno, claro y feliz. Eso es lo que te deseo. Me alegro mucho que me haya conectado y le deseo que tenga un feliz cumpleaños. Y sobre todo, que perdure lo que él siente por la época querida que tuvimos a Perón y a Vita. Carlos Quintana tiene el regalo de cuánto, cuánta persona, cuánto compañero o compañera aparezca a través de esta radio y de esta emisora. Tiene el enorme, como lo estoy expresando yo, enorme agradecimiento. Porque no es fácil llegar al gran público. Y ustedes tienen un medio para hacerlo. ¡Gracias!